Porque yo no soy poeta No puedo recitar mi amor en versos Porque yo no soy poeta Me quedo sin decirte que te quiero Porque yo no soy poeta No miro las estrellas en tus ojos Porque yo no soy poeta No encuentro que tu piel se vuelva a playa Y así, tan solo con el alma y con mis manos Puedo hacer que nunca extrañes A tu antiguo enamorado Amor Yo no entiendo de tu hacía Solo sé brindar tu nombre Con las cosas más bonitas de la vida Porque yo no soy poeta No encuentro mejor forma de adorarte Porque yo no soy poeta Acepta que en silencio yo te amo Acepta que en silencio yo te amo Y así, tan solo con el alma y con mis manos Y tan solo con el alma y con mis manos Puedo hacer que nunca extrañes A tu antiguo enamorado Amor Yo no entiendo de tu hacía Solo sé brindar tu nombre Con las cosas más bonitas de la vida Porque yo no soy poeta Porque yo no soy poeta No encuentro mejor forma de adorarte Porque yo no soy poeta Acepta que en silencio yo te amo Acepta que en silencio yo te amo Acepta que en silencio yo te amo